La periodista Ana María Alvarado indicó que Luis Miguel desmintió las siguientes escenas de la serie. Foto tomada de Instagram, hace dos meses inició la serie biográfica de Luis Miguel, misma que ha tenido excelente aceptación entre el público, pero recientemente aseguraron que la segunda temporada podría estar en riesgo por el exceso de ficción. De acuerdo con El Imparcial, el cantante Luis Miguel no está muy de acuerdo con algunas cosas que se han transmitido en los nueve capítulos de su bioserie, por lo que él mismo podría suspender la segunda temporada. La periodista Ana María Alvarado aseguró que Luis Miguel desmintió estas escenas de la serie. Uno, aclaró que nunca tuvo problemas con su voz y nunca vio a un doctor que le quisiera inyectar alguna sustancia peligrosa para que pudiera seguir cantando. Las 100 mujeres más poderosas de México, Eysa, Carla, Natalia y más en la LISTA2, en otro de los capítulos, pusieron que un hijo de un presidente le dio dinero para terminar con sus deudas. El cantante se molestó. Puesto que piensa que de esta manera van a echar a perder su relación estrés, también relataron que el papá de Jaime Camil le dio dinero para pagar sus impuestos y así impedir que fuera a la cárcel. Así mismo aseguraron que de seguir con demasiada oficina en la serie, Luis Miguel no adores a la segunda temporada con la casa productora actual y padrera en Netflix canbiar la doctrina.